La situación actual nos ha traído intocables malas noticias, pero fijándonos bien, durante estos días la vida parece haberse parado. Los pulmones de la tierra necesitaban respirar, los árboles dejaron de ser talados, los padres necesitaban pasar tiempo con sus hijos, el futbolista tenía más éxito que los médicos y el estrés estaba al orden del día. Un día, de repente, el mundo se paró y entonces la tierra comenzó a respirar aire puro. La naturaleza es tan mágica que ella misma se está limpiando de todo el mal que le hicimos. La familia de nuevo estaba unida. El rico, al no poder salir de casa, tuvo que conformarse con pan y tortilla. La gente aplaudía a los verdaderos héroes. El mundo entero se unió, convirtiendo los cinco continentes en uno solo. Tuvimos miedo, miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre. Estamos viviendo algo insólito. El año en que la tierra solita obligó al mundo a detenerse. Descubrimos que la vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Aprovechemos esta pausa para volver a concentrarnos en las cosas importantes, para encontrar la energía, para reinventarnos. Teníamos todo y no lo sabíamos. Abusamos y la estamos cobrando. 2020, vaya lección que nos estás dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!